Ya vamos a hablar de Marianela Alegre porque ella es la ganadora del premio literario municipal aquí en la ciudad de Santa Fe. Esta gran escritora Marianela Alegre ganó entonces el premio literario por su obra y en medio del río. Escrita para teatro, el certamen reconoce por primera vez a ese género a partir de una serie de modificaciones que se realizaron para ampliar los alcances del concurso. Además, las integrantes del jurado decidieron otorgar menciones a los trabajos que presentaron Celia Arellano, Lautaro Ruata y Julieta Vigo. La edición 2021 del premio literario municipal ya tiene su ganadora elegida por el jurado entre 21 obras que concursaron. Y en el medio del río es el título del trabajo que presentó la santo tomecina Mariana Alegre destacada por desarrollar una estructura en la que conviven dos tiempos presente y pasado, anclada en diálogos sólidos y poéticos, como se menciona en el dictamen del jurado que integran Sandra Esther Franzen en calidad de presidenta del mismo y en representación del ejecutivo municipal María Rosa Pfeiffer por las asociaciones de escritores y escritoras de la ciudad, Silvia Susana Beltrán, ganadora de la edición anterior en el 2020. Además, se destaca la pieza, propone una temática atractiva conceptualizando sobre el amor, la pasión y los vínculos generacionales de madre, abuela e hija, planteando un conflicto que se devuelve con fluidez. Su capacidad de llevarla al teatro indicaron no solo amerita su publicación, sino también ser llevada a escena. La escritora premiada se llevó la suma de 60 mil pesos y su obra será publicada como un tiraje mínimo de 300 ejemplares que estará a cargo, por supuesto, de la Municipalidad de Santa Fe. Felicitaciones entonces a la flamante escritora ganadora. Pasamos a otra información ahora. La Municipalidad de Santa Fe invita a un seminario sobre comunicación accesible. Será este día lunes por la tarde allí en el Liceo Municipal. Habrá disertaciones, debates e instancias de encuentro entre los participantes. La Municipalidad de Santa Fe invita a participar del seminario del Derecho al Hecho hacia una comunidad accesible. El encuentro es hoy a partir de las 16 horas. Entre los objetivos de esta actividad se cuenta promocionar los derechos de las personas con discapacidad, desconstruir estereotipos comunicacionales y colaborar en la producción de herramientas de comunicación accesibles y adaptadas. Por estos motivos está destinada a integrantes de las áreas de comunicación, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, trabajadores de medios de comunicación masivos y comunitarios, también para docentes y alumnos de establecimientos educativos y también para el público en general, es el que esté interesado. Entonces se puede acercar esta tarde para participar entonces de esta nueva iniciativa de la Municipalidad de Santa Fe para todos los habitantes de la Ciudad de Santa Fe. Y ahora nos trasladamos allí a Alto Verde para contarles que llega esta iniciativa también de la Municipalidad de Barrio Abierto, que esta vez se trasladó allí. Fue el sábado 6 de noviembre entre las 17 y las 21 horas en la Plaza Evita. Todos los vecinos se reunieron en una nueva edición de este barrio abierto en la Ciudad de Santa Fe. La Plaza Evita se encuentra ubicada allí en la Manzana 7 de Alto Verde sobre la calle Demetrio Gómez entre Juan Cantero y Dolores Blanco. La locación fue elegida por la Comisión de Cultura de la Red de Instituciones del Barrio como espacio para el desarrollo de esta nueva edición de Barrio Abierto en la que los vecinos celebraron encuentros, compartieron horas de música, ferias y presentaciones. El encuentro fue entonces de las 17 hasta las 21 horas. Se desarrolló esta propuesta que apunta a volver a los espacios públicos después de las restricciones por la pandemia y generar el encuentro familiar de amigos para disfrutar de bandas locales, para los stand de comidas, bebidas, stand de ventas de productos de emprendedores locales. La actividad fue impulsada por el municipio y fue organizada por la Red de Instituciones de Alto Verde. Entonces tuvieron un lindo fin de semana allí en el barrio, en la plaza, que es lo que debe ser. Santa Fe será sede de un multitudinario campeonato, muy pero muy importante esto para nuestra ciudad, el campeonato nacional de patín. El patinaje artístico se realizará desde el 6 hasta el 13 de noviembre, allí en la estación Belgrano. Se espera la llegada de unas 3.000 personas. El intendente Emilio Jatón destacó que la ciudad vuelva a ser epicentro de estos grandes eventos deportivos. El intendente encabezó la presentación de este nuevo evento que se llevará adelante aquí en la capital provincial, este gran campeonato nacional de patín artístico de la disciplina show, precisión y danza, en el que definirán los campeones nacionales 2021. La presentación se realizó en la estación Belgrano, espacio donde además se realizará la competencia, y contó con la presencia de miembros de la Confederación Argentina de Patinaje, la Federación de Patín de la Provincia de Santa Fe, la Asociación de Patín Zona Norte y el Grupo de Patín Vanguardia del Club Independiente de Santa Fe. En la oportunidad, Jatón mencionó que en marco de este evento, la capital de la provincia, espera la llegada de unas 3.000 personas que vendrán de todo el país. Y confirmó, estamos casi al límite de la capacidad hotelera en la ciudad de Santa Fe, lo cual es muy importante. Entonces, esperamos entonces a estos 3.000 visitantes de todo el país que vengan para disfrutar del campeonato de patín aquí en nuestra ciudad. El municipio y las universidades presentaron el diagnóstico del transporte público de pasajero, que viene hace rato, en decadencia, con muchas quejas por partes de los usuarios. La gente se está quejando, el transporte desde la pandemia nunca volvió a su normalidad. La Mesa de Movilidad oficializó el informe elaborado por la municipalidad, en conjunto con las universidades, con sede aquí en la provincia de Santa Fe. Este documento permite establecer un diagnóstico actual sobre el sistema y empezar a tratar alineamientos del nuevo transporte santafesino que se viene. En la estación Belgrano, el intendente Emilio Jatón participó de esta presentación de documento elaborado por las universidades, junto con representantes del Consejo Municipal de las Casas de Altos Estudios y Entidades Relacionadas con la Temática. Entonces, este informe se enmarca en la Mesa de Movilidad que conforma desde el municipio, la Universidad Católica de Santa Fe, la Nacional del Litoral, la Tecnológica. El mismo comenzó a elaborarse en el año 2020, en plena pandemia, y concluyó a mediados de año el curso. En ese momento se concretó un promerizado análisis del sistema de transporte con la intención de proyectarlo a un nuevo modelo futuro y se está trabajando entonces en esto. El transporte siempre fue un tema muy importante desde el primer día, aseguró Emilio Jatón. Vamos a ver entonces cuáles son las nuevas, cuáles son las normativas que van a regular entonces el transporte santafesino. Seguimos informando, vamos con otra información. Plantean aquí en la ciudad de Santa Fe el relleno de un relleno sanitario. En la reunión realizada el día martes se debatió la disposición final de la basura, un problema que padecen 21 localidades del área metropolitana. Se evaluó la posibilidad de solicitar ayuda a la nación y la provincia para la creación de este relleno sanitario que sirva para todos los municipios y comunas. Fue allí en la estación Belgrano, se llevó adelante esta nueva reunión del ente de coordinación metropolitana. En la oportunidad, el tema excluyente fue el tratamiento de residuos sólidos. Tenemos una nota para compartir con ustedes al respecto. El encuentro estuvo convocado básicamente para dialogar acerca de los residuos sólidos urbanos. Una problemática que no es solo de las grandes ciudades, sino cada una de las localidades tiene dificultades al respecto. La idea fue que cada uno contara cuáles son los problemas que tienen, cuáles son las posibles soluciones. Ustedes conocen que la ciudad de Santa Fe tiene un relleno sanitario que tiene muchos años, pero que todavía está dando su servicio. Y la idea que el Intendente Jatón ha estado impulsando como presidente del ECAM ha sido la posibilidad que todos los municipios y comunas del ente metropolitano puedan participar eventualmente cuando este relleno actual concluya, para que se piense una estrategia conjunta con los municipios y comunas que deseen participar. Aquí estuvo el Secretario de Ambiente, que estuvo por supuesto llevando adelante la cuestión técnica. Aquí esta reunión, si bien hubo algunos intendentes, como el Intendente de Recreo, Marco Lombo, como la Intendenta de la Ciudad de Esperanza, Ana Meiner, también algunos presidentes de comunas, el Secretario estuvo llevando adelante el diálogo técnico porque aquí también estuvieron asistiendo los equipos técnicos de cada municipio y comunas. El tema a tratar era el tema de los residuos, particularmente la disposición de los residuos del área metropolitana. Santa Fe tiene un relleno que tiene características metropolitanas, hoy recibe 8 ciudades del área metropolitana, las 8 ciudades más grandes del área. Y estamos en una etapa en la cual nosotros tenemos que pensar en la ampliación de la operación del relleno. Entonces, bueno, lo que el Intendente quería era comentarles a todos que estamos en una etapa donde tenemos que abordar el proyecto de ampliación y que eso tiene que contemplar a todas las ciudades que hoy llegan hasta el relleno y aquellas que podrían llegar, en virtud de que hay muchas ciudades que si bien no vienen a Santa Fe, tampoco tienen relleno sanitario. O sea, tienen un problema con sus residuos muy grave. Es un problema de escala que solo no lo pueden abordar, que solo no lo puede abordar nadie. En realidad, solo lo puede abordar Santa Fe, solo, por su tamaño, pero que eso tiene costos altísimos. Y que realmente si todos pudiéramos ir hacia un mismo objetivo y poder plantear esto a nivel nacional, a nivel provincial, podría ser una resolución para el problema de las 21 ciudades del área metropolitana. Lo que estamos viendo ahora es hacer un relevamiento de toda la información de cada una de las localidades para poder concentrarlo e incluirla en un proyecto global para todos.